Hace tres meses ya que te veo en bragas en un programa diseñado para darte la fama de una forma fugaz Tanto es mi amor por ti que cada mediodía tenía una riña con mi familia para verte renida de frente y perfil Te emancipé al final con mucho trabajo me pago en la tele te pago para verte 24 horas de par en par Y aquí en mi fortaleza es la epidemia para mi soledad Quiero ser él que te arrope cada noche la blanca piel, quiero reírte las gracias